Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a ¿Qué hacemos con los pesos? Otra semana caliente, ¿dónde? En el Frente Cambiario y en especial con las reservas. Cada día que pasa el objetivo del gobierno se va corriendo, es como que va corriendo el arco. Lo que era antes llegar con una brecha del 80%, ahora el objetivo es que no supere el 120%. ¿Se acuerdan que el objetivo de la inflación era el 3 adelante, el 4 o el 5 mensual? Ahora es lograr que no supere el 7%. Hoy, mantener estas proyecciones son un tremendo desafío, pero tremendo. Y el mercado no piensa muy distinto. El viernes se dio a conocer el REM, el relevamiento de expectativas de mercado que publica todos los meses el Banco Central. Atención acá, inflación proyectada para el 2023 ya 126,4%. 16,4 puntos más de lo que proyectaban todo el mercado en el REM hace tan solo 30 días, el mes pasado. Caída del PBI en torno al 3,1% y un dólar oficial en casi 400 pesos para fin de año. El drenaje de reservas continúa y en, a ver, ¿qué es lo llamativo? En plena vigencia el dólar soja que ya está, el uno, el dos funcionó, el tercero ya se agotó. A pesar de que hubo mayor cantidad de dólares, tanto las reservas brutas como las netas, las brutas y las netas, están en el nivel más bajo de toda la gestión Fernández. El Banco Central pierde todos los días y además, ¿pasó algo? ¿Estamos bien? ¿Listo? Pierde todos los días reserva y además hay que recordar que no autoriza importaciones a nadie. Con este panorama, lo que está claro más allá de los acuerdos y las negociaciones contra el reloj con el FMI es que la devaluación del dólar oficial cada día está más cerca. Los futuros anticipan una devaluación muy fuerte del orden del 200% a un año. Con esta proyección está claro que la tasa de interés, ¿se acuerdan de hace unos días? Del 91% anual, hace cosquillas. Gonzalo, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están? Vamos a presentarles tres ideas, podríamos decir tres estupideces, que se convirtieron en negocios millonarios. Lo contamos en un rato. Excelente, Gonzalo. Paula Bujía, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Mariano? Muy bien, gracias. Bueno, cambio las tasas de la FED, mercado local. Vamos a estar hablando qué hacemos con los pesos desde este contexto, ¿no? Perfecto. Cambió todo, cambió mucho. Sí, 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 hay que buscar alternativas, momentos difíciles. Y afuera tampoco está más fácil, así que... No, por eso, está complicado en todos lados. Esteban Domec, bienvenido. Gracias por la invitación. No, por favor, un placer. Y en un ratito vamos a estar en comunicación también con Salvador Di Stefano. Bueno, vamos a meternos de lleno con la agenda económica, después nos vamos a meternos con el tema de inversiones. Mayo, ¿podrá el gobierno evitar que el dólar se dispare? ¿Llegó la Pax Cambiaria? Bueno, ahora me lo contestás, Esteban. ¿Podrá el gobierno evitar que la inflación llegue al 10%? Porque muchos están hablando ya, ya están en 7,8 coma para el mes, que ahora, que se fue el mes de abril, con la corrida. Hay que ver qué pasa en mayo. Y otro tema que preocupa muchísimo más en un momento electoral es la caída del salario irreal. Esto es muy fácil, 7% mensual, en 3 meses tu salario perdió un 20%, lo que te está pasando a vos cuando vas todos los días al supermercado. No aguanta, los precios van a una velocidad enorme y los salarios quedan muy, pero muy, para atrás. Bueno, Esteban, ¿llegó la Pax Cambiaria? ¿Ya está? ¿No hay turbulencia? No, yo diría que estamos en un principio de contención, ni siquiera lo podemos llamar principio de estabilización, pero después de esa corrida fenomenal que empezó el 17 de abril hasta el 27 de abril, en el cual la brecha pasó de 80 a 120%, el dólar llegó a 500, bueno, el gobierno, el equipo económico, sobre todo, puso algunas cartas sobre la mesa, algunas medidas puntuales, que fue intervenir en el mercado de cambios, bloquear el acceso al contado con liquidación, usar dólares que no tenían de las reservas, subir la tasa, y los dólares aflojaron, aflojaron con una brecha que quedó en la zona de 110 para el blue, en la zona de ciento y pico para el contado con liquidación, pero tenemos un largo trecho a diciembre, y en ese trecho a diciembre, en este recorrido a diciembre, yo diría que el segundo trimestre hay una especie de pinza macroeconómica en la cual una economía embuchada de pesos va a sentir mucho más peso que le vamos a tener que tirar, y del otro lado del mostrador tenés una economía sin dólares. Entonces la crisis cambiaria puntualmente responde a que sobran muchos pesos, faltan muchos dólares, falta mucha confianza, los dos primeros problemas tienen que ver con un problema económico de fondo, y tiene que ver con inconsistencias y desequilibrios macroeconómicos, el problema de la falta de confianza responde a un problema político, y acá hay una espiral política económica que se está, digamos, agudizando. Entonces yo te diría, tenemos una contención transitoria, pero creo que estamos adentro de la nube, con alta probabilidad la turbulencia va a seguir, hay que ver con qué calibre, y eso sentencia después la inflación, la actividad y demás. Altas precipitaciones. Bueno, ¿viste cuando vas en el avión y dicen, señores, vamos a ingresar a una zona de turbulencias? Bueno, veníamos desde hace un par de semanas y meses diciendo, ojo, el segundo trimestre, porque ahí vamos a encontrarnos con lo peor de la sequía, lo peor de los desequilibrios que se fueron acumulando en el tiempo, y lo peor del escenario político, porque la política se empieza a tensionar de cara al recorrido electoral. Y ahí estamos metidos. Bueno, vos hablás del tema de la sequía, más allá de que unas proyecciones da una pérdida, digamos, dólares que no ingresaron, cerca de 18 mil millones de dólares, otros dan 20 mil millones de dólares, que si se sintió esto, esto está claro, dólares que hoy la economía argentina no tiene otra forma de reemplazar. La sequía redujo la producción un 43%, una locura, son 50 millones de toneladas menos de trigo, maíz y soja, quiere decir la sequía, la vamos a sentir lo que pasó y también lo que está pasando ahora. Es decir, esto no se soluciona en la próxima liquidación. Y después del dólar soja, esta especulación, que ahora un ratito también lo vamos a hablar con Salvador Di Stéfano, dicen que a pesar del mal desempeño del dólar soja 3, dicen que podrían ingresar 7 mil millones en los próximos meses. Hoy pareciera muy difícil, porque no están apareciendo. Y más que perdió atractivo, este dólar de 300, con la aceleración que hubo de la devaluación también con todas estas presiones, no hay mucho atractivo con esto. La pregunta es, ¿qué significa próximos meses? Porque el agro liquidó el año pasado más o menos 3.500, 3.700 promedio por mes. Si nosotros estamos hablando de que van a entrar 7 mil en los próximos tres meses, bueno, en realidad es una caída muy grande en relación a lo que debería estar entrando. Y acá hay que ser sincero, uno tiene un problema de sequía muy grande este año, pero con precios internacionales que siguen siendo muy buenos, a pesar de la baja de los commodities, es una soja de 530, 540 contra 300, 350 en el escenario prepandémico. Venimos de una campaña absolutamente récord. En los últimos años nunca entraron tantos dólares como entraron. No acumulamos esos dólares, no acumulamos reservas. El problema es que hoy la sequía se combina con un problema en el esquema cambiario. Vos tenés filtraciones que te genera este cepo, esta brecha y este atraso cambiario, que de alguna manera hace que todo lo que ingrese se va. Ahí, no sé si están mostrando. Sí, ahora vamos a ver esta placa, es muy interesante. La liquidación de divisas del sector agroexportador acumulada por mes del 2003 a la fecha. Ahora vamos a ver en pantalla aquí antes, que es muy interesante, no sé si ven acá, el último, 2023, que representa en la serie el menor valor. Efectivamente, pero fíjate los dos años anteriores. Venías de 32 mil millones en el 2021, y eso es cuando saltan los precios de los commodities en la salida de la pandemia. La soja pasó de 300 a 600 y el efecto Putin hizo que en el año 2022 salte a la zona de 40 mil millones de dólares. Esto es más del 70% arriba del promedio histórico. También nos fumamos estos dólares. Claro, es una lluvia de dólares. Eso la mete este año, nos fumamos los dólares los últimos dos años. Bueno, y las reservas netas que arrancamos con 11 terminamos hoy en negativo. Entonces, esos dólares que entraron, así como entraron, se fueron y se fueron más. Entonces, el problema en el 2023 es que vos enfrentás a la sequía prácticamente desnudo. Desnudo, y la sequía, claro, te genera un recorte, yo estimo en la zona de 38, 40%, pero eso está cayendo más. Porque te faltan no solo granos, te falta precio del dólar. Entonces, hoy el dólar ni siquiera soja 3 tiene un atractivo como para que el productor liquide. Y vos fíjate, el dólar soja 1, el sector agroexportador puso 8 mil millones de dólares en septiembre del año pasado. En diciembre pusieron 4 mil, en abril pusieron 2 mil. Ahora, el dólar soja no inventa dólares nuevos. Cambia la frecuencia de liquidación, adelantan. Después de los 8 mil de septiembre, en octubre fueron 1,200, en el mes siguiente fueron 1,600, eso da 11, dividido 3, 3,700, es lo que venían liquidando. Entonces, ahora, como vos ya pusiste una zanahoria, pero esta zanahoria no tiene atractivo y se empieza a conjugar con la sequía, estamos transitando un desierto cambiario fenomenal. Pero insisto, esta es la cara 1 del problema, no tenés dólares de un mostrador y del otro lado del mostrador te están sobrando pesos por todos lados y ahí está la pinza macroeconómica tensionando la brecha y esta es la turbulencia en la cual nos metimos, es el cuarto episodio de inestabilidad cambiar de Alberto Fernández. La moneda, creo yo, está en el aire que va a ver cómo continúa las próximas semanas. Clarísimo, Esteban. Aprovecho y los saludo a Salvador Di Stefano. Muy buenas noches. Salvador, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por lo llamar. No, por favor, un placer. Bueno, sabemos que seguís muchísimo el tema del dólar que te han pegado muchísimo también proyectando, mirá que se viene el dólar a 400, superó 400. Entonces, te tengo que preguntar cuál es tu proyección del dólar oficial porque sabemos que el gobierno está tratando de conseguir dólares, ya no sabe a qué banco pedirle, a quién, digamos, Brasil, China, no puede conseguir dólares y los necesita. El fondo pareciera que no le va a adelantar los dólares y hay mucha presión en el mercado con el tema del tipo de cambio oficial. Bueno, mirá, el tema que me parece que el gobierno va a tratar de defender la cotización del oficial a capa y espada, a capa y espada porque, digamos, allí se juega la gobernabilidad. El tema de por qué yo planteé sugestivamente en muchas oportunidades que el dólar iba muy arriba es porque creo que hay sobre capital federal una idea equivocada de lo que pasa en el campo. O sea, aquí todo el mundo habla del campo pero nadie está acá, digamos, en las rutas. Yo no cruzo a poco, digamos, economistas en las estaciones de servicio y en verdad, digamos, nosotros vemos una cosecha de soca de 18 millones de toneladas. Eso, digamos, te deja muy poco ingreso de divisa a la República Argentina, digamos, eso te deja realmente desnudo al gobierno de reservas y eso deja a buena parte de las fábricas que están sobre el río Paraná sin mercadería. Nosotros tenemos fábricas que trituran 80 millones de toneladas y vamos a tener una cosecha de 18 millones de toneladas y a lo sumo podemos traer 9 millones de toneladas de Paraguay y Brasil. No podemos traer más porque no hay forma de elevar la soja a los puertos, con lo cual yo te diría que, digamos, en términos de soja hay muy poca soja y muy pocos dólares le va a aportar la soja al gobierno. Yo no pondría ninguna expectativa en eso, creo que en los próximos meses va a haber liquidaciones porque las pérdidas que hay en el campo argentino son de entre 120 mil y 200 mil pesos por hectárea, con lo cual el hombre campo no es que no ve con atractivo la soja va a tener que venderla sin atractivo porque tiene un mango y va a haber un corte de la cadena de pagos. Entonces, la situación es más dramática como se ve desde el interior que desde Capital Federal. Yo, la expectativa de inflación que han dado en el día de ayer el REM, digamos, creo que son muy optimistas. Nosotros vemos una inflación a 12 meses cercana al 200% y una devaluación que puede llevar al dólar oficial a las zonas de 800. Por supuesto que a mí siempre me pegan, pero diganme, en verdad, hasta ahora nadie puede negar que los ingresos de dólares en la reserva del Banco Central son cada vez menores por lo que vemos en el interior. Y te voy a dar algo más grave aún. Acá no está lloviendo. ¿Qué quiere decir? Que la siembra de trigo está en problemas y nosotros vamos a tener este año las proyecciones al día de hoy son de menos de 15 millones de toneladas de siembra de trigo, digamos, de cosecha de trigo para diciembre del 2023. Con lo cual el próximo gobierno se va a encontrar con una cosecha muy pobre de trigo y no va a tener este, digamos, recaudación por retenciones porque ya la gastó a cuenta masa cuando adelantó las retenciones del trigo el año pasado y este año no se pudieron exportar trigo con esas retenciones porque básicamente tuvo que suspender las exportaciones porque si no nos quedábamos sin trigo en la República Argentina. Entonces, aquí la cosa viene desde el campo hacia el Banco Central República Argentina mucho peor de lo que la gente cree. Entonces, en resumen, yo veo un escenario muy inflacionario por delante porque el gobierno tiene un taxi con la Lelic que va a pasos agigantados, veo una inflación que va a ser muy difícil de detener porque en la previa de las elecciones va a haber aumentos salariales y eso va a inyectar mucho dinero al mercado y veo un dólar cabriolet. ¿Qué es un dólar cabriolet? Un dólar sin techo porque básicamente entramos en un periodo electoral entonces viene un candidato y te dice que va a dolarizar la economía alegremente, viene otro y te dice que va a contener al dólar y viene junto por el cambio que no sabe qué es lo que va a hacer finalmente. Bueno, ahí dijo el compañero Larreta que va a cerrar la puerta del Banco Central. no sé qué significa eso pero digamos bueno, dice que él va a cerrar la puerta no el Banco Central y bueno, habría que ver qué es lo que va a hacer Bullrich porque en verdad no sabemos lo que va a hacer la oposición y cada vez que hablan genera un aporte general a la confusión general que tiene digamos el mercado con lo cual yo veo una alta volatilidad por falta de comunicación e información del gobierno y falta de propuestas o propuestas fantasmagóricas por parte de la de la oposición. Salvador exquisito así que muchas gracias te agradezco mucho tiraste ahí el dólar 800 es un tema dólar de crisis así que crisis total. Sí, el dólar 800 te digo que el dólar oficial lo veo en 800 de aquí a un año. Perfecto, el dólar oficial lo vemos ahí y tené en cuenta de que el próximo gobierno cuando hace un cambio de gobierno el presidente que asuma sea quien sea se va a curar en salud y va a ser una gran devaluación para echarle la culpa al otro de lo que heredó. Esta vez no va a haber gradualismo esta vez va a haber aceleración desde el minuto cero por eso lo mejor que podés hacer es sacarte un crédito comprarte cosas y pasar las elecciones debiendo plata con muchas cosas en el stock de tu negocio y si te sobra algún peso trata de tenerlo en dólar porque el dólar acordate que dólar convertible. Gracias Albor un gran abrazo te agradezco mucho Chao Bueno otra mirada también Esteban ¿Por dónde empezamos? A ver es interesante a ver No si en primer lugar que el dólar va para arriba está claro digamos en segundo lugar que hay un tipo de cambio atrasado yo creo que ahí está el corazón del problema el plan platita atrasó fuerte el tipo de cambio el tipo de cambio oficial mayorista para poner los números el dólar de enero del 2021 o el que recibe Alberto Fernández cuando arranca la gestión de la plata hoy es casi 300 pesos entonces ahí ya tenés un problema de base tenés un atraso de tipo de cambio real que puede estar en la zona de 25 o 30% entonces si yo quiero resolver el problema cambiario hoy tenés un mercado de cambio estrangulado es cierto que la sequía te quiebra el sistema pero el esquema ya estaba asfixiado de antes entonces tenemos que pensar antes después tenemos que pensar si la campaña en el crimen va a ser buena o mala la gruesa ahora un atraso de esta naturaleza implica que normalizar el esquema cambiario sincerar el precio del dólar requiere una devaluación fuerte importante para una economía que está muy lanzada en nominalidad en inflación con lo cual si va a estar 800 600 700 900 o 1000 depende de la capacidad del próximo gobierno de cómo administra esa herencia cuál es el plan de estabilización y qué éxito tiene en términos de bajar la nominalidad pero yo lo que quiero decir antes de bajar la inflación Argentina va a soltar la inflación entonces claramente la trayectoria del oficial digamos es ascendente y va muy para arriba hoy lo que hace conocido el dato del REM está en la zona casi de 400 pesos el dólar oficial mayorista fin de año sin devaluación el consenso el consenso pero sin devaluación el ROFEX ahí siempre está en la zona de 500 y más también solamente siguiendo las micro devaluaciones vos tenés una economía con mucha nominalidad con mucha inflación entonces cómo termina la película puede ir corriendo al 6% mensual al 8% al 10% o al 12% entonces las trayectorias de acá a un año son muy divergentes y al valor de 800% vas a llegar ya con estos niveles de inflación es una cuestión de tiempo Paula bueno ya para mi primera recomendación de las recomendaciones locales ya entre Estéfano y Esteban y los argumentos mi primer argumento es que yo no compro brecha yo hoy voy por todo lo que está atado al dólar oficial y todo lo atado al dólar link correcto ya el 110 es una exageración obviamente que entiendo todos los argumentos que dice Esteban una devaluación del oficial tiene una repercusión en la inflación y todo depende de cómo lo haces qué tan creíble lo haces con un plan de estabilización para que no se te vaya de las manos pero yo creo que ya ese camino del oficial es absolutamente inevitable será este gobierno cuando está llegando al final será el próximo gobierno pero ya los desequilibrios macroeconómicos no dan para más ese 30-35% que hablaba Esteban me parece que es absolutamente insostenible entonces hoy yo no compro brecha y voy a activos dólar pero más atado a dólar oficial y también algunos activos ¿duales? mira lo pensé mucho lo de los duales todo lo que tenga no sé qué piensa Esteban pero todo lo que está atado al peso me parece que hace una reestructuración en algún momento hay una montaña así no otra alternativa que me gusta son fondos que invierten en bonos latinoamericanos te capaz un poco del riesgo argentino toda gestora de fondos o todo banco tiene su fondo DOLATAM que hoy en día por donde están las tasas con muy baja duración tenés un rendimiento del 5-6% son bonos corporativos de buena calidad de Brasil Chile principalmente y te escapás un poco del riesgo argentino con retorno en dólares y siempre dolarizado estos son fondos comunes de inversión de Latinoamérica que ingresás con dólares entras con dólares y salís con dólares correcto algunos te dejan entrar también con pesos y te lo toman creo a tipo de cambio te hacen el MEP te hacen el MEP si siempre estás pues entras en dólares salís en dólares lo único que hay que decirlo está bajo legislación argentina porque está los fondos mutuos de la CNB correcto los fondos mutuos siguen regulados por la CNB demás está decirlo por más que los activos estén custodiados en el exterior seguís a todas las regulaciones argentinas pero considerando que no haya ningún desequilibrio desequilibrio descalabro en cuanto a regulaciones sí estás protegido bueno es una buena alternativa siempre estamos hablando de dejar dólar que es decir tengo dólares que hago lo guardo en el colchón en la caja de seguridad lo invierto en obligaciones negociables seguís en el riesgo argentino acá está saliendo el riesgo argentino con una tasa para pasar la tormenta sí y también hay fondos mi primer argumento del dólar oficial y los dólar link hay fondos que también invierten en dólar link ya sea obligaciones negociables o directamente en plazos fijos o lo que sea atados al dólar al dólar oficial ya a esta altura me parece que es una alternativa que pensando en el mediano o largo plazo va a funcionar y el que está más que nada invirtiendo en el sistema bancario tradicional un plazo fijo uva sí, sí la verdad es que todo lo que estamos hablando por eso todo lo que estamos hablando es que cualquier movimiento del tipo de cambio termina termina en en precios y termina en inflación con lo cual lo que tengo diciendo las últimas veces que estuve acá en pesos lo único que honestamente puedo decir a la gente es que invierta en plazo fijo uva todo lo que sea bono en pesos a mí un poco me asusta todo el tema de reperfilamiento y cómo se va a encarar eso es una bola de nieve complicada Salvador decía algo que el próximo gobierno desacabó el gradualismo y que va a tener que hacer algo que esto es lo que se lee en el mercado ya se está hablando de reestructuración de bonos que hasta hace cuatro años y no se va a reestructurar los bonos hoy ya tienen precio de default reestructuración eso podría pasar que sería otra otra instancia la bola de pesos es manejable o ves también una situación de estrés ahí hoy tenés dos dinámicas inestables si querés una es el exceso de peso de la economía que está metido en plazos fijos y atrás tenés la bola de lixo ahí tenés 13 billones de pesos para una base monetaria de cinco entonces vos tenés que contener con tasa de interés y con cepo toda esa masa y ahí hay un final abierto después podemos pensar los posibles desenlaces la segunda dinámica inestable hoy de corto es la deuda en pesos del gobierno nacional que bien mencionaba Paula yo diría la deuda en dólares tiene un perfil de vencimiento que para una economía normalizada con equilibrio macro es muy transitable entonces yo no veo que el foco de tensión esté ahí en el arranque del próximo gobierno que tenga que reestructurar la deuda en dólares obviamente tienen que arreglar la economía es parte del arreglo si, si, yo cuando lo veo de reestructuración lo hablo de la de pesos totalmente la de Esteban que la de dólares realmente los montos yo decía que hasta se habla de eso imaginate que van a hacer con la de pesos pero por qué se está hablando de eso no porque vos tengas un problema de perfil de vencimientos sino porque acá hay un programa económico que se está desviando claramente del sendero fiscal y financiero entonces el mercado lo que empieza a ver es que no hay manera de arreglar la economía o por lo menos no y hay riesgo de derrape total en el recorrido entonces qué está pasando en el frente fiscal del 2,5 el déficit primario tenía que ir 1,9 se está yendo a la zona de 3 el gobierno está ajustando el gasto pero le caen más los ingresos por el problema de la sequía entonces el agujero fiscal se agranda para que la gente entienda uno habla de PBI dice de qué está hablando bueno piensen que el Estado recauda 100 y gasta 120 pensá lo siguiente recaudo 100 y gasta 120 piensen en una empresa una familia esos 20 la estrategia financiera es como vencen cheques todos los meses de cada 100 que vencen tengo que conseguir el mercado 140 y ese es el rollover como se está deviando el sendero fiscal y el programa financiero esto va a exigir mucho más monetización de la economía y ahí es donde la bola de deuda peso que es una deuda muy corto plazo empieza a tornarse algo inmanejable y empieza a generar dudas respecto a si en algún momento tenemos que o la monetizamos o la reperfilamos si la monetizamos se va a la brecha si se va a la brecha se cae el programa y el plan llegar no llega entonces bueno entonces reperfilemos bueno tenemos otro problema porque tal vez tampoco llegue el plan llegar y ahí está la encrucijada y ahí aparece el riesgo en torno a la deuda en peso del gobierno nacional se vienen unos meses un año ya estamos en mayo che bueno ahora vamos a hablar también de inflación y devaluación porque esto también tiene que ver las expectativas del mercado y la actividad económica la actividad económica está sintiendo muchísimo todo esto vamos a unos consejos querés aprender a invertir directamente en Estados Unidos ingresé a la Escuela Argentina de Finanzas Personales que realizan cursos todo el tiempo on demand online para que aprendas a invertir mucho mejor este curso es espectacular lo da Gustavo Nefa y le mando un gran abrazo y también ese es el 9 de mayo y el 16 de mayo también todo lo que tenés que saber para invertir en bonos los bonos están regalados así que es una gran oportunidad de empezar a entender cómo funciona un bono y todo lo que podés ganar si como contaron acá tanto Esteban como Paula la economía se empieza más o menos a equilibrar los bonos tienen muchísimo para ganar ingresar a la Escuela Argentina de Finanzas Personales hagamos dos más Invertir en Detroit de la mano de los expertos Muñoz Realty te ofrece los mejores negocios inmobiliarios en Detroit y en el Estado de Michigan te podemos ayudar a comprar vender o alquilar o administrar tu propiedad más de 20 años ayudando a argentinos a proteger su dinero mira Invertir en Detroit de la mano de los expertos Muñoz Realty te ofrece los mejores negocios inmobiliarios en Detroit y el Estado de Michigan Te podemos ayudar a comprar vender o administrar tu propiedad más de 20 años ayudando a los argentinos a proteger su dinero ¿Tenés dificultad para pagarle un proveedor en el exterior? ¿Te gustaría cobrar el sueldo en moneda dura? ¿Querés dolarizarte sin límite y ganarle a la inflación? Te invito a que te contactes con Decrypto Empresas expertos en servicios financieros Entra a decrypto.la barra empresas y coordina una reunión Decrypto tu aliado para potenciar la economía de tu empresa mira Ingresa al mundo de Bitcoin y las criptomonedas Comprá recibí enviá e invertí protege y globalizá tu dinero en decrypto.la Bueno, muy bien continuamos con inflación y devaluación que este gráfico ahí lo vamos a ver a pleno es súper interesante estamos hablando acá lo que pasó del 2013 al 2023 10 años Efectivamente no sé si se llega a ver ahí fíjate las barras verdes Mariano son los saltos de evaluatorios mensuales la primera barra ¿cuándo es? 2014 con Kicillof el dólar pasó de 6 a 8 ¿qué pasó con la inflación? pasó de 20 a 35% el interanual el segundo es con la unificación cambiar en diciembre de 2015 ahí tenés el salto de la unificación el salto de evaluatoria la inflación pasa de 25 a 45 después el 2018-19 es el mercado se cae el programa el gradualismo se cae con la sequía de la crisis cambiaria la inflación pasa de 25 a 55 fíjate ahora dónde está la inflación 104% interanual ¿cuánto fue la devaluación? no está o sea sin corrección cambiaria con mucha distorsión de precios relativos tarifas, dólar pisando todo se nos fue el sendero nominal acá está la aceleración de la inflación acá está el problema para el gobierno en el 2023 el intento de llevar la inflación después de ese derrape de mitad del año pasado que implicó la salida del ministro Guzmán la inflación que hizo 7 y pico 7 y 4 tenía que ir a 6 se fue a 5 y ahí tenía que ir a 4 o 3 a partir de enero hizo 6 6,6 7,7 y hoy se está yendo a la zona de 8 y para arriba entonces acá tenemos un proceso de inflación que es completamente diferente al que veníamos en los últimos años que ya de por sí era un proceso inflacionario que venía en aumento pero hoy estamos hablando de otra dinámica de otro escalón inflacionario y todavía está dejando mucha inflación escondida hacia adelante eso es lo que hablaba un poco Salvador antes lo que hablábamos antes que el arranque del nuevo gobierno si es que el plan llegar llega en un intento de empezar a corregir y normalizar el esquema cambiar esto es sincerar precios relativos va a tener que soltar inflación esto es lo complejo que tenemos por delante digamos y estamos en niveles ya de 3 dígitos vamos a tener que convivir 3 dígitos durante un año y medio más probablemente y hay que ver cómo lo transitamos entonces acá hay mucha inflación todavía reprimida debajo de la alfombra pero cuando se soltan inflación ¿a cuánto? ¿cuánto estimas? no, es imposible predecirlo porque hay que ver primero cómo llegamos a diciembre con cuánta presión en el esquema cambiario con qué capacidad nosotros podemos implementar un programa de estabilización con credibilidad confianza con mucho anclaje nominal para soltar la menor inflación posible pero si vos te vas a la historia argentina hay episodios donde empezaste a intentar corregir y esto empieza a viralizar el rodrigazo entonces ¿cómo termina esta película? es completamente incierto porque depende mucho de cómo termina el recorrido a diciembre y la capacidad del próximo gobierno de alguna manera de sincerar esto con el menor daño posible en la inflación en la actividad en los ingresos y demás y este gráfico es el más triste bueno, todos son tristes no presentamos ningún gráfico acá vemos la famosa viste que algunos te dicen la década ganada ¿bien? acá está la década perdida más de una década sí, década perdida por goleada acá estamos hablando del 2011 el 2022 como la economía no creció nos perdimos acá una generación perdió prácticamente todo efectivamente para que la gente entienda si uno agarra cualquier economía del mundo normal el 99% de las economías eso es una flecha que sube, 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 sube cae un poco para la pandemia y sube y sube poco, mucho sube eso da cuenta es interesante y esto es muy importante para el mandato que empieza en el 11 de diciembre Argentina hoy tiene una crisis cambiaria dentro de un cuadro estanflacionario dentro de un cuadro de estancamiento estructural el PBI per cápita ahí te da menos 15 por eso la pobreza está en aumento y fíjate año 2012 una sequía año 2014 crisis cambiaria 2016 crisis cambiaria 2018-19 sequía crisis cambiaria pandemia y tenemos una más sequía y crisis cambiaria es la sexta fase recesiva en 12 años entonces acá tenemos un problema que tiene que ver con un cuadro de estanflación que hay atrás este estancamiento estructural del cual no podemos salir en la cual toda la fase de recuperación viene con mucho bombeo con desequilibrio fiscales y monetario y mucho bombeo al consumo que no tiene recorrido y yo creo que si bien uno puede estar en este recorrido de diciembre más pesimista es un recorrido realmente complejo yo digo es un largo y sinuoso camino a diciembre si es que el plan llegar llega después puede haber una posibilidad de empezar a salir de acá pero claro merita correcciones de fondo y el arranque ahí va a ser clave clarísimo Esteban bueno Gonzalo ¿están preparados? porque es muy la semana pasada fue picante le vamos a mostrar algo así que Manu Ginobili te pidió ¿de verdad eso? sí pero no tengo altura para jugar al básquet bueno no importa ahora vamos a contar la historia de Gonzalo con Manu Ginobili pero eso después bien imaginen ustedes que un amigo cumpleaños o tal vez la pareja de ustedes empieza un trabajo y uno le quiere hacer llegar un regalo bueno ¿qué regalo le mandarían? seguramente no es esto esto es un muchacho que tuvo una ocurrencia y empezó a mandarle a sus amigos unas papas con mensajes esta idea simpática ridícula hasta estúpida se convirtió en un negocio multimillonario porque este muchacho fue al programa Yartan que es un programa muy conocido en los Estados Unidos que uno va a buscar inversión y uno de los tiburones invirtió en él y ahora vende más o menos 75 mil papas ¿ustedes comprarían una papa con mensaje? no lo sé pero en Estados Unidos sí y fue un gran negocio ahora antes de poner el próximo video vení a mí por favor imagínense ustedes a Marcos Galperín uno de los empresarios más importantes de la Argentina tal vez el más importante o tal vez Luis Pagani de Arcor imagínenlo a ellos haciendo esta publicidad a ver este es uno de los inversores empresarios más importantes de Estados Unidos uno de los que participan limpiando el inodoro ¿por qué? este es un negocio insólito porque hasta ahora las multinacionales no lo voltearon se trata de productos de limpieza que en vez de vos ir a comprar la lavandina directamente compras una capsulita como si fuera el famoso redoxón lo tirás y tenés la lavandina esto se está vendiendo a los Estados Unidos y por supuesto tiene como objetivo reducir la contaminación ambiental reducir el plástico pero lo más curioso es que lo hizo este empresario fabuloso de los Estados Unidos y lo curioso es que las multinacionales no lo hayan volteado en general las multinacionales cuando aparecen esto compran la empresa y bueno la liquidan y vamos ahora a esta última que se trata de algo también muy insólito era un comerciante que tenía una casa de arreglos florales y preguntó ¿cómo pudo hacer algo distinto y sorprendente? y se le ocurre hacer arreglos florales pero de frutas arreglos frutales y esto que parece una idiotez ¿saben ustedes cuántas franquicias tiene este hombre en Estados Unidos? a ver ¿cuántas franquicias? 1300 franquicias con esto haciendo esto 1300 franquicias entonces la moraleja es si tenés una idea que parece idiota por lo menos probala no la deseches por lo menos en Estados Unidos probala bueno acá también acá también dale una chance probala no inviertas toda la guita probala porque tal vez puede convertirse en un negocio multimillonario bueno excelente vamos a cambiar de tema un segundito porque se aprobó una ley en la provincia de Buenos Aires ¿para qué? para fomentar el trabajo de los más jóvenes sabemos que en la Argentina hay un gran problema estructural la pobreza los jóvenes entre que no estudian entre que no trabajan así que estamos en comunicación con la Aldana Ahumada senadora de la provincia sí senadora por la provincia de Buenos Aires junto por el cambio ¿qué tal Aldana? buenas noches ¿cómo estás? ¿cómo estás Mariano? buenas noches un placer bueno fue ley fue a través de de un proyecto de ustedes tuyo así que contanos un poquitito el beneficio para muchos chicos de la provincia de Buenos Aires bueno esto primero inició con un con muchas recorridas que tenemos en la provincia de Buenos Aires y sobre todo en Marlo y la verdad que empezábamos a ver y yo los escuchaba atentamente recién y uno y uno habla de las crisis financieras y habla de las crisis económicas y habla de la inflación y no nos olvidemos que venimos también de una pandemia que eso ha llevado que los chicos hoy tengan dificultades a la hora de ingresar en un mundo laboral y sobre todo porque esto cuando vos recién hablabas de los ninis hay casi 500.000 chicos que no estudian ni trabajan entonces esto es un paquete que nosotros hicimos de leyes en donde hoy el empleo joven es ley y que tiene como dos programas el primer programa que tiene que ver con un programa de entrenamiento para el trabajo y el segundo que es de inserción laboral el primero que tiene que ver con entrenamiento para el trabajo es aquellas empresas o privados que necesiten una expertiz focalizando en alguna tarea en específica entren a los jóvenes en esa tarea y la provincia de Buenos Aires se hace cargo de esta situación y por el otro lado de inserción laboral es un bono de crédito fiscal que reciben los privados las empresas las pymes para poder contratar jóvenes de 18 a 25 años en un trabajo formal registrado y esto tiene que ver porque en un universo de dos millones un poco más y medio de jóvenes en donde hoy vemos que casi el 38% está en un trabajo en negro no registrado o no está trabajando se les dificulta muchísimo el poder hacer ese puente entre cuando termino el secundario y quiero empezar a trabajar lo que te manifiestan los jóvenes generalmente son dos cuestiones la primera es no tengo oferta de trabajo para poder insertarme y la segunda es me piden experiencia laboral y no tengo manera de tener experiencia laboral a los 17 18 años esto fue creciendo con la pandemia muchísimo más y ahí es donde nosotros empezamos a decir bueno tenemos que generar un puente tenemos que generar y habilitar herramientas y ayudar a pensar al gobierno de Kicillof que durante muchos años y sobre todo durante la pandemia no generó dispositivos para atender esta problemática de los jóvenes bueno clarísimo felicitaciones por la iniciativa así que todo lo que sea para fomentar y bajar las cargas tributarias también de las empresas es bienvenido así que felicitaciones por esta nueva ley y muchas gracias senadora no por supuesto y quería también en esto que te estaba hablando hace un ratito para finalizar cuando te hablaba del paquete de leyes también viene de la mano de que nosotros fuimos presentando las leyes de que tienen que ver con educación financiera con robótica con programación y justo lo que ustedes venían hablando tiene que ver con esto como nosotros ayornamos una nueva escuela con nuevos contenidos que son los que piden el mundo del trabajo y empezamos a pensar también en una transformación de lo que es la formación docente que son los que después tienen que pasar estos contenidos a los chicos entonces creo que es una tarea ardua que tenemos por delante que necesitamos que los jóvenes puedan insertarse en el mundo laboral necesitamos que las escuelas se ayornen a estas nuevas escuelas que son modernas y que tienen que actualizarse con lo que hoy en un mundo globalizado estamos necesitando y sobre todo para que los chicos también tengan esas herramientas y contenidos yo soy una de las personas que todo el tiempo está diciendo cuanto más información tenés mejores decisiones tomás y creo que ese es el debate que nos debemos que nos interpela y que tenemos que trabajar para que no solamente hoy que vemos que tienen dificultades para interpretar un texto o en la lectura o en matemática esa es una preocupación grande pero también tenemos que poner contenidos que nos faciliten un mundo adulto clarísimo bueno muchas gracias senadora y hasta la próxima gracias a ustedes no por favor un placer bueno interesante cuántas leyes va a haber el cambio viste y la reta te dice vamos a cambiar las leyes laborales Macri se enojó yo pienso que es un problema de implementación Argentina abunda en las leyes pero bueno uno tiene que ser optimista y pensar que alguna de estas medidas vamos a meternos en esto Pau vamos a repasar un poquitito dijimos dólar oficial activo dólar ring porque sabemos que en algún momento se va a acelerar o se va a tener que sincerar el tipo de cambio oficial hablamos de los fondos de renta a la TAM entre 5 y 6% para dolarizar y después las acciones de sectores estratégicos creo que acá todo el mercado entiende que dentro de lo que es Argentina vista más allá que invertirse a través de un sediar que son los sectores que sí o sí nos van a generar dólares sí, sí y aparte es gracioso porque a pesar de que esas empresas vienen con muy buen rendimiento este año cuando vos ves los múltiplos por ejemplo precio de utilidad o en otros múltiplos de evaluación siguen baratas así que el potencial realmente es muy importante sí, obviamente son activos más riesgosos con una parte de la cartera siempre lo digo pero bueno sí, me siguen pareciendo atractivos esa línea no la cambié mucho tiempo desde que vengo acá pero sí es interesante y bueno vienen bien y después vamos a meternos en el plan internacional va a ser un resumen bien cortito qué es lo que está pasando afuera con el tema de las tasas esa fue la noticia de esta semana sí, sí, correcto el miércoles la Reserva Federal subió 25 puntos básicos la tasa a 5, 5.25 la tasa de referencia estaba dentro de lo esperado y escuchando a Powell que es el presidente de la Reserva lo que se cree es que ahora va a ser una pausa no va a subir más tasas y va a ver el impacto que eso tiene en el nivel de actividad pero lo que creo que el mercado estaba confundido y se está llornando es que vamos a tener estas tasas altas por más tiempo lo cual ahí vamos a tener con esa restricción monetaria por tanto tiempo creo que vamos a tener algunas víctimas como ya tuvimos los bancos regionales creo que podemos llegar a ver problemas en desarrolladores del sector inmobiliario y tal vez algún otro banco más pero cuando vos llegas a un pico de tasa y por eso pongo alargar duration en la renta fija que es un término muy técnico pero básicamente yo tengo clientes que tienen 20-30% de sus carteras de activos del exterior en bonos del tesoro a corto plazo lo que esas personas tienen hoy con esos bonos de corto es un riesgo de reinversión que cuando esos bonos venzan las tasas ya estén bajando entonces por eso estoy recomendando alargar duration eso es un poco el petróleo es algo muy gracioso porque el mercado de S&P está prácticamente en ese canal pero está ahora en la parte alta del canal que se mantuvo en los últimos meses entre 3.700 4.100 que está ahora sin dar nota de una posible recesión sin embargo el petróleo cayó mucho y yo soy positiva con el petróleo a mediano plazo porque creo que la agenda verde va a tomar mucho más tiempo lo que se cree y por eso puse los productores bueno y acá metiste Asia Asia emergente sí eso es sí es un poco picante pero siempre con una con una parte mira cuando vos ves los estimados de crecimiento económico para los próximos 3-5 años la región más dinámica sigue siendo Asia un poco de la mano de China un poco de la mano de India y eso empuja a otros países como Corea del Sur Indonesia Vietnam entonces es una zona muy dinámica porque es una de las pocas regiones también donde todavía se sigue creciendo en la clase media entonces el consumo que van a tener esos países es bastante importante entonces bueno ahí tenés unos CTFs que algunos tienen CDRs como el de uno es de mercados emergentes yo prefiero Asia emergentes que es el primero y no estoy recomendando una exposición directa a China sino más bien por Asia emergentes porque China tiene esos conflictos geopolíticos que todos conocemos entonces es muy difícil y directo no es demasiado riesgo bueno interesante propuestas siempre siempre hay Esteban anda pensando porque sabemos a través de la de la consultora de todo tu equipo estás todo el día asesorando empresarios pymes multinacionales y demás ¿cuál es hoy la problemática número uno que te plantean? y más que uno se está preparando ¿para qué? aceleración inflacionaria devaluación muchos ya se están preparando che tengo problemas no tengo para no puedo importar importar productos nuevas unidades de negocio que se generan pero siendo una situación de estrés ¿qué es lo que hoy te pregunta el empresario ahora me lo contestas? invertí en cocheras en una de las zonas más calientes de caballito ingresé en un proyecto premium y pagá tu cochera a precio de pozo hasta en 30 cuotas en pesos además mientras pagás las cuotas ya recibís la renta como si la estuvieras alquilando ¿querés saber más? entra en ecocheras.com.ar barriolamagdalena.com.ar un barrio que lo tiene todo querés cambiar tu calidad de vida construir tu casa aprovechar el costo bajo de la construcción en dólares que siguen mínimos históricos es un barrio con forestación centenaria ecoparque bosque natural más de 250 familias viviendo podés comprar un lote con un mínimo anticipo y cuotas de 600 700 dólares por mes viví en la magdalena viví en canin bueno y tenemos una más raba.com querés invertir con los expertos podés invertir en cualquier lugar del mundo carteras administradas en la argentina en el mundo con los que más saben desde 1955 raba bursátil te acompañan tus inversiones mira invertí desde tu casa en raba podés invertir en el mercado local e internacional brindamos un asesoramiento profesional y personalizado en raba.com te informamos de cada detalle y noticia de los mercados confía en quien protege y potencia tus ahorros confía en raba vamos a una pausa y me contestas Esteban lo que quedó picando pausa y volvemos Invertí en Detroit de la mano de los expertos Muñoz Realty te ofrece los mejores negocios inmobiliarios en Detroit y el estado de Michigan Te podemos ayudar a comprar vender o administrar tu propiedad Más de 20 años ayudando a los argentinos a proteger su dinero Ingresa al mundo de Bitcoin y las criptomonedas Comprá recibí enviá e invertí protege y globaliza tu dinero en decripto en decripto.la puntocom.ar podés buscar el proyecto por capitalización por renta y mucho más e inversiones puntocom.ar ¿Cuántas veces dejamos pasar cosas que nos dan vértigo pero cuántas hoy nos hacen sentir orgullosos por haberlo hecho en el momento indicado el momento para decidir invertir es ahora y hay un equipo atrás para acompañarte Proficio Investment experiencia e innovación en el mercado financiero www.proficioinvestment.com Hoy las reglas de juego cambian muy rápido estamos preparados para estos cambios innovamos Grupo GNP expertos en servicios integrales de impuestos Grupo GNP tus aliados estratégicos Bueno, último mini bloque Bueno, Esteban estamos hablando de ¿Qué le decís a los empresarios? ¿Cómo te preparás para esta en medio de la tormenta en la nube estás ahí entrando? Mirá, el 2023 yo te resumiría hay cuatro temas y los pongo en formato de títulos Uno es la actividad La actividad el menos 4 menos 5 que puede caer el PBI este año tenés que pensar que la mitad es el bloque agropecuario por la sequía pero después tenés algunas actividades que tienen que ver con consumo doméstico por el problema inflacional y la falta de dólares que se están resintiendo pero después tenés muchos bloques expansivos minería, petróleo, energía turismo, servicios basados en conocimiento etcétera que están expansivos pero hay una primera preocupación que tiene que ver con el nivel de actividad y las ventas producto de esta economía bajonera que se mete a transitar esta sequía Segunda preocupación son las importaciones el suministro del abastecimiento está muy muy trabado está más trabado que el año pasado se está acumulando mucho pasivo comercial en dólares y eso le genera una exposición cambiaria complicada con lo cual hay una gran preocupación uno hay muchos que no pueden importar dos lo que pueden importar es apagar a 120 180 días no saben a qué dólar el tercer problema es el margen el margen empresarial este año en términos generales se está comprimiendo ¿por qué? porque la demanda no aguanta la inflación de costos esta dinámica inflacional en 6-7 con ingresos reales yendo al 5-6 implica que muchos costos que están corriendo al 8-10-12% no pueden ser trasladables entonces hay caída de los márgenes de construcción y el cuarto problema es el manejo de la caja de la liquidez ¿por qué? porque un fondo money market los fondos del mercado de dinero los plazos fijos están perdiendo y perdiendo uno o dos puntos todos los meses con la inflación entonces están expuestos en la licuadora inflacionaria con lo cual ahí tiene una pérdida de patrimonio importante entonces el tema de cómo amortiguar la caída de la actividad cómo destrabar las impos cómo proteger el margen y cómo cuidar la liquidez en términos de poder adquisitivo son los temas medulares hoy para la micro sobre todo la micropime clarísimo Esteban bueno gracias Maizushi por acompañarnos como todas las semanas Maizushi el mejor sushi y también un vinazo que bueno no voy a decir que tomo antes de empezar el programa pero tomo después del programa agradecemos a Domain Busquets un vino boutique riquísimo muy rico gracias por acompañarnos como siempre tenemos tenemos lo de Gonzalo para alargar la hora para la semana que viene lo guardás lo de Manu Ginobili como ustedes digan yo a disposición soy un soldado acá listo Esteban un placer como siempre gracias Paula gracias a vos gracias Gonza sigan por la pantalla de 24 y nos reencontramos como siempre sábado 22 horas chau buen fin de industria construcción logística minería todas estas actividades tienen algo en común a la hora de renovar o vender sus activos confían en el especialista ingresá a Adrián Mercado Subastas y encontrá la mejor opción para capitalizar tu actividad Adrián Mercado líder en subastas industriales en Vicente López la seguridad siempre fue una prioridad tenemos más de 2000 cámaras funcionando y sumamos más patrullas en las calles porque cuando de seguridad se trata no tenemos excusas trabajamos para mejorar ayer, hoy y siempre vivamos Vicente López en San Juan potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola lideramos la inversión minera y el desarrollo energético en esta tierra hay oportunidad San Juan tenemos lo que nuestros chicos necesitan y lo que se necesita para ser un gran país un gran pueblo Argentina cumple 40 años de democracia 40 años de poder elegir Banco Nación lanza una nueva línea de créditos para personas y mitines con tasa del 40% por los 40 años de democracia Banco Nación elegir tu banco es fundamental que los chicos hoy en día tengan esa oportunidad para poder estudiar inglés se le abran más puertas para el futuro tu sueño puede ser tu realidad juntos sigamos transformando la educación Buenos Aires Ciudad Madbar Rofex trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos por eso a la hora de renovar el parque automotor piense en el especialista Adrián Mercado líder en subastas industriales los días socio en el parque automotor gifts en el parque automotor innumerado se terreo